El Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán aprobó este viernes en sesión ordinaria por unanimidad el calendario de actividades y mecanismos de elección para el nombramiento de las autoridades comunales del municipio de Cherán por sus costumbres. La convocatoria para el proceso electoral de Cherán, que habrá de celebrarse el 3 de mayo, será difundida del 20 de abril al 1 de mayo mediante la colocación de pendones, anuncios por la radio comunitaria y actividades de perifoneo. Los candidatos que obtengan el respaldo de los comuneros integrarán el nuevo Consejo Mayor de Gobierno Comunal de Cherán, situación que será calificada y validada por el Consejo General del IEM, que les entregará su constancia de mayoría el 6 de mayo, para que finalmente todos los habitantes de Cherán les tomen protesta el 1 de septiembre como quienes los gobernarán por los próximos tres años. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.